¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi vida nueva una esperanza de poderte encontrar en mi camino Y pedirte perdón porque te quiero Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo Me ganarás porque aquí un pedazo de mi alma yo te di Dulce amada mía, luz de mi esperanza, dame tu consuelo Que mi corazón está llorando por su añoranza Luz herida triste que alumbran mi vida Dile que regrese, dile que mi amor está esperando siempre a su amada ¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi vida nueva una esperanza de poderte encontrar en mi camino Y pedirte perdón porque te quiero Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo Llegarás porque aquí un pedazo de mi alma yo te di Dulce amada mía, luz de mi esperanza, dame tu consuelo Que mi corazón está llorando por su añoranza Luz herida triste que alumbra mi vida Dile que regrese, dile que mi amor está esperando siempre a su amada Si achamos lo como los años cambios en mi cálido También tu Kelly, mira tu fatores de mi nivel Y buscas нас coment aguas Entrando contra la crema Si achamos lo que sea Dile que dizer Si achamos lo hijo Gandalas Si achamos lo bueno Si achamos lo bueno Si achamos lo bueno